En una estimación que realizó la Bolsa de Cereales de Córdoba sobre la campaña 2021-2022 en la provincia, se cosecharían casi 8 millones de hectáreas, que si contamos con el rendimiento promedio de las últimas campañas, podría determinar una producción de 42,4 millones de toneladas de granos. De estos, 25 millones serían de maíz. El valor bruto de la producción para Córdoba podría alcanzar casi 13 millones de dólares, que sería el segundo valor más elevado de la historia. De esta forma, el cultivo que más incidiría sería la soja, seguido muy cerca por el maíz. De hecho, esta campaña podríamos tener la menor diferencia entre el valor bruto de la soja y el del maíz de los últimos años, donde siempre estuvo a favor de la oleaginosa. Esta diferencia sería de 480 millones de dólares para la campaña 2021-2022, mientras que el promedio de las últimas 14 campañas, esta diferencia se mantiene en 2.680 millones de dólares.